Buenas tardes. Hoy vamos a tener la mesa de especialistas de esta tarde y vamos a tener aquí al doctor Stephen Gandler con la ponencia Interés por el Cuerpo, Dialéctica de la Ilustración y Pandemia. Después va a continuar el doctor Aureliano Ortega Esquivel con la ponencia A 100 años del ensayo sobre la violencia de Walter Benjamin. Voy a regresar primero a la presentación del doctor Gandler. Vamos a ver una información básica. El doctor Stephen Gandler estudió filosofía, ciencias políticas y estudios latinoamericanos en la Universidad Goethe de Frankfurt, donde se tituló como doctor en filosofía. El doctor Gandler radica en México desde 1993 y ha impartido cátedra de filosofía y teoría social en la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de California, la Universidad de Tulane, la Goethe University de Frankfurt y la Universidad Autónoma de Querétaro, en cuya facultad de ciencias políticas y sociales ha fundado el proyecto de investigación del CONACY, Teoría Crítica desde las Américas. El doctor Gandler es investigado nacional nivel 3 y autor de los libros Marxismo Crítico en México, publicado por el Fondo de Cultura Económica y Fragmentos de Frankfurt y El Discrato Encanto de la Modernidad, ambos publicados por la Editorial Siglo XXI, los cuales han sido publicados en alemán. En este idioma ha escrito Marxismo Periférico y Materialismo y Mesianismo. Además es compilador de cinco libros, entre los cuales podemos destacar Teoría Crítica, Imposible Resignarse, publicado por la Editorial Porrua, y Teoría Crítica desde las Américas, cuya publicación corre a cargo de la Editorial Porrua y la Universidad Autónoma de Querétaro, que actualmente está en prensa y a punto de salir a la venta. Bueno, con esta presentación vamos a ver la ponencia del doctor Gandler. Pido que formulen sus preguntas a través del chat y primero se expondrán las dos ponencias. Después de las ponencias vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, de momento, comenzamos con el doctor Gandler. Le dejamos la palabra. Sí, muchas gracias, Ernesto, por la presentación y muchas gracias a los y las organizadoras por invitarme, Dino, etcétera. Muchas gracias. Y nada más una pregunta, ¿cuánto tiempo entonces supone que voy a hablar? Me faltó ese pequeño detalle y sí, la intervención sería de media hora. Ah, bueno. Perfecto, muy bien. Sí, me imaginé, pero que estás seguro. Entonces, sí, muchas gracias. Entonces, como saben, estamos en la pandemia y entonces pensaba que no estaría mal hacer una reflexión desde la teoría crítica un poco sobre este contexto. Entonces, en la dialética de ilustración hay una parte al final del libro que lamentablemente se usa menos en las clases que otras partes y se citan menos, por lo menos, que se llama Esbozos y apuntes en español. Y hay un textecito que se me interesa por el cuerpo, que recomiendo mucho este texto muy corto, de unas dos páginas o menos, donde Joaquín Amadón expone en claro el contexto del resto del libro, cómo interpretar el interés del cuerpo. Comparte la idea de la afirmación donde cuando más se mide el cuerpo humano es después de estar muerto. El que siempre toma medidas, bueno, así era antes, por lo menos, de los ataúdes ya industrializados, el que tomaba con mucha cautela y mucho interés las medidas, era el señor que construyó el ataúd. Entonces, ellos dirían un poco, aparte de esta observación, que el interés por el cuerpo, como hoy en día existe, es un interés desde la muerte, un interés, o para decirlo un poco más levemente, objetivizante, donde se quita la subjetividad. No necesariamente tenemos que estar muertos físicamente, como en el caso del señor que hace el ataúd, pero aunque estemos todavía vivos en términos físicos, biológicos, en términos de subjetividad, estamos en esta sociedad relativamente muertos, en el sentido que nuestra subjetividad, como Marx analiza muy bien el capital, está anulada casi al 100%, y la única subjetividad que existe todavía, y Juan Camarón no retoma necesidades del capital, es el sujeto automático, que es el valor, que se valoriza a sí mismo, y en este proceso impulsa las decisiones de aquellos que tienen mucho poder y se sienten muy importantes, que lo único que hacen es retomar los impulsos que vienen del valor como sujeto automático. En ese sentido, todos estamos muertos, en términos de subjetividad humana. Entonces, el interés por el cuerpo, como para medir longitud, amplitud, peso, no sé, cantidad de anticuerpos, todo eso, ellos dirían es un interés justo sobre este cuerpo de un individuo, de una persona, o también de muchas personas ya desubjetivizados. Entonces, es un interés donde, digamos, no se ve como una unidad, como existen autores como Epicuro y de alguna vez Marx y otros autores, entre la subjetividad y la presencia física, sino esta ya está anulada en los hechos y también ideológicamente, está anulada, y entonces ya el cuerpo se pudo objetivizar al 100%. Me acuerdo a mi padre, aunque no era lector de la teoría de crítica, le decía alguna frase que encaja muy bien en esta reflexión, siempre cuando fue al médico dijo, me trata como si fuera un animal, ¿no? Y yo pensaba que fue el médico, pero fui con un veterinario, ¿no? Y eso es justo, dicho de paso a paso mucho, esto en la pandemia actual, es una discusión muy amplia que seguramente todos conocen, los supuestos casos asintomáticos, y esos casos son asintomáticos porque nadie habla con ellos. Son asintomáticos porque alguna estadista que los registró ahí, han hecho en algún país, creo que en Austria un estudio justo con miles de casos de personas que salieron positivo en el examen del virus, pero fueron registrados con asintomáticos, y resulta que prácticamente todos sí tuvieron síntomas, solo que nadie los apuntó, teniendo loca de cabeza, les doliera, no sé, la garganta, pero siempre dan niveles, digamos, no tan graves que no llegan al hospital y o no llegan, digamos, de caja, quejarse así, muy, digamos, agresiva, muy fuertemente, entonces ya las quejas son un poco más silenciosas, nadie las escucha, o a veces uno mismo no lo escucha, o una misma, ¿no? Mucha gente se toma una aspirina o algo más fuerte para anular justamente este cuerpo quejumbroso, que le duele todo y le tiene ganas de acostarse, etcétera, y estamos acostumbrados, no solamente que desde afuera, los capitalistas, los poderosos, o también los antisimitas en caso de la persecución de los judíos, objetivicen los cuerpos humanos, sino nosotros mismos lo hacen con nuestro propio cuerpo, o también con los cuerpos de nuestros amigos, familiares, etcétera, decimos, ya aguántate, no te hagas, entonces obviamente es una de las razones principales de estoy convencido porque el COVID se hizo tan grave, porque nadie está acostumbrado a cuidarse, nadie está acostumbrado a quedarse en casa, no tenían que poner mantas, no imagínense qué sociedad es esta, que tienes que poner una manta para que convence a la gente de que estén en casa, se sienten mal, es una expresión para todo, no digamos, esas mantas solo a qué edad en casa, solo han sido necesarias, porque estamos ya acostumbrados a anular por completo el lenguaje, digamos, la comunicación con el propio cuerpo y con el cuerpo de otras personas, entonces en ese sentido, la teoría crítica es de las pocas teorías filosóficas de la época actual que se dieron, bueno, por lo menos de las primeras, hoy en día hay un poco más, de las primeras, salvo a lo mejor algunas feministas que se dieron cuenta muy tempranamente que hay un problema grave y que no solamente es como ya analizaron Marx y sus seguidores, una desubjetivización desde los capitalistas, desde la forma económica, esto Marx lo describe muy bien, pero va más allá, Marx a veces lo menciona de pasadita, pero no le da mayor énfasis en este tema que nosotros mismos retomamos esta idea. El que empieza con esto, y retomando obviamente al concepto marxista de la cosificación que Marx usa en el tercer tema en el capital es Lukács, él empieza a hablar de la cosificación como un fenómeno y que también uno la autoplica a sí mismo, Lukács tal vez es el primer marxista que se da cuenta también la clase proletaria puede tener esta actitud, no se va tanto en la parte psicológica que ahorita estoy mencionando, pero va un poco en esa dirección, lo ves más a nivel ideológico, conciencia de clases, etcétera, pero ya empieza a percibir el problema, la teoría de crítica que cosecha mucho en Lukács en esos puntos, entonces retoma la idea de la cosificación, insisto, como algo que no solamente nos es aplicado desde arriba, para decirlo así, de las clases altas, etcétera, sino también, y es no es para defender a la gente de las clases altas, pero de todo vamos a problemas más graves. También nosotros aquí abajo, como dice Kafka, participamos en eso. Y no lo digo ahorita para quitar la responsabilidad de las clases gobernantes, pero más bien para entender por qué es tan difícil hacer algo en contra, porque hay una complicidad inconsciente en ello, insisto, con el propio cuerpo y también con los otros, insisto, como familiares, amigos, otras personas cercanas que yo mismo me convierto en el vigilante de su objetivización, de su presencia en el mundo, que es una objetivización, incluso también de la psique, por supuesto, pero es más visible en la objetivización del cuerpo, y que, insisto, estoy convencido, si no hubiera esto, es una especulación extraña, lo sé, pero estoy tomo seguro, si no hubiera esto, no habría COVID así de fácil, digo, o habrían casos aislados, pero no como una pandemia o epidemia, porque la razón principal, y esto han dicho muchos médicos especialistas, porque sea por el profilar regalo tan rápido, es porque la gente no se queda en casa, y van a la calle, van al trabajo, van a donde sea, aunque se senten de la patada, insisto, aún los supuestos casos antes asetomáticos, muchísimos están en esa situación, fueron falsamente catalogados, asetomáticos, solo desde el punto de vista objetivizante, y insisto, mientras todavía puedes arrastrarte, todavía no medicina, le baja la fiebre, cuentas como asetomático, en esa sociedad perversa, en la cual estamos viviendo, entonces eso sería un poco una perspectiva del interés por el cuerpo, insisto, es un interés que no se interesa en el sentido de cómo estás, no te sientes bien, como uno diría a una persona que uno quiere, si no es un interés y ya qué puedo hacer con este cuerpo para que sea útil, insisto, y lo hago también conmigo mismo, que haya tanta gente que muera por infartos, que muera, no sé, por estrés y por muchas otras enfermedades que sean por falta de descansar, por falta de relajamiento, por falta de calcular, capacidad de recuperarse, etcétera, es obviamente parte de eso, ¿no? Y donde no somos obligados de ser fuera, se lo pensiste, el problema es más grave porque si fuera solo de estar afuera, a lo mejor habría más resistencia, habría más crítica, habría más oposición, pero hay un participar hasta feliz, entre comillas, la gente no está feliz, pero feliz en el sentido que hay una euforia, no hay una entrega en participar en esto, esto seguramente no con los países es igual, en lo personal creo que en países como Alemania, por ejemplo, es mucho peor que en México, es una de las razones por qué me fui de allá y llegué aquí, porque siento que aquí, por lo menos cuando llegué hace 20 y qué, 6 años, 28 años, no me acuerdo, había toda una capacidad que justo Bolívar Echeverría llama letos barroco, de esa farsa, aunque sea de vez en cuando, de ello, de fingir, participo, fingir, me someto, fingir, objetivizo a mí mismo, a mi cuerpo, pero al mismo tiempo de repente no hacerlo o hacerlo, digamos, solo intermitentemente, ¿no? O cuando me estaba vigilando, etcétera. Entonces había o hay en México, en otros países parecidos a México, esta capacidad, pero creo que se está perdiendo. Dicho de paso, mucha gente llama esto el progreso o lo llama la modalidad según la terminología que usan, justo eso, aumentar, progresar en la autorepresión, progresar en el autocontrol y cuando hablan de corrupción es muchas veces eso, ¿no? Porque es corrupto, se ve como corrupto quedarme en cama solo porque me siento mal. Se ve como la corrupción ayudar a alguien porque solo lo veo como débil. Eso es lo que se llama la corrupción. Ayudar a alguien solo porque es mi amigo, etcétera. Todo eso se ve como algo que donde la lógica del capital, la lógica objetivizante se está como olvidando un rato y se ve como algo criminal. Es incluso el criminal en términos de leyes, en términos, insisto, de una vida emancipada, por supuesto, es lo que hay que hacer, por supuesto, hay que ayudar a un amigo y por supuesto, hay que dejar de trabajar si me siento mal y si solo se puede engañar a mi jefe, entonces engañó a mi jefe, aunque sea este ilegal y corrupto, por supuesto, se hace una obligación de hacerlo, ¿no? Entonces, todo ese discurso anticorrupción y en favor del progreso que actualmente escuchamos cada mañana es un discurso justamente que de Lucas critica, ¿no? Desde la misma oposición o anterior oposición desde la misma, de los mismos grupos que autos se auto perciben como anticapitalistas o por lo menos antineoliberales, hay algo, ¿no? Y Lucas, insisto, que los que ven muy bien como en la misma izquierda, ponemos la parte oficialista de ella, se hace parte de esta objetivización, claro, con fines, digamos, y ideas a lo mejor buenas si quieren decirlo así, a lo mejor hasta atraen su discurso a primera vista, pero a final de cuentas se hacen cómplices sin darse cuenta, por supuesto, de esta objetivización, ¿no? Y ven la no objetivización como un retraso, un egoísmo, un particularismo medio chafa, ¿no? Esa es la razón porque hay tanto conflicto en Ecuador, ¿no? En muchos países, en México, según Brasil, con los movimientos indígenas y también con los movimientos feministas. Los dos son vistos como un particularismo exagerado, ¿no? Un egoísmo exagerado solo porque ustedes les van como un subgrupo que al que cambie toda la política de un país no se puede. Tenemos un proyecto más grande, ¿no? Y justo, no son los únicos, por supuesto, que se oponen a la objetivización, pero son los y las más visibles, ¿no? Porque, claro, tienen una postura todavía peor que los otros. La medicina, por ejemplo, está hecha siempre o por lo menos preferentemente para hombres, para musculinos, y también está hecha para gente con una corporalidad occidental, si esto se puede llamar así. No se sabe que siempre para grupos indígenas y por alguna razón su cuerpo es un poco diferente, las medicinas para ellos sirven mucho menos y algo parecido pasa con las mujeres. Los dos grupos son excluidos, ¿no? De la medicina moderna y en general de la forma moderna de medir y ver y analizar y curar supuestamente el cuerpo humano. Entonces, pues, a lo mejor es entendible que son los primeros o las primeras que empiezan a protestar porque todos somos víctimas de este problema que estoy mencionando, pero estos grupos y más, hay más grupos, pero esos son los que ahorita más luchan, pues, se los menciona, de alguna manera tienen como el plus de la objetivización de su cuerpo. El plus en el peor sentido de la palabra plus, el extra, que llama a Marcuse en un texto muy bueno la surplus, surplus y represión. Marx habla de la surplus explotación, una explotación digamos necesaria para que funcione el capitalismo. Los capitalistas necesitan una cierta tasa mínima de ganancia si no esta forma económica no funciona, habría que cambiar a otra, ahí sí sería posible sin esto, pero mientras que estamos en el capitalismo se necesita una tasa mínima de explotación si no quiebra todo y esto es lo que los capitalistas digamos normales aplican, pero en el fascismo por ejemplo en otras formas especialmente represivas hay una surplus explotación y bueno, eso es lo que Marx ve en el época oriental, pero fascista y Macuse lo vemos a nivel psicológico político lo llama surplus represión donde se explota y reprime más allá de lo mínimamente necesario para que el sistema económico capitalista no quiebre y esto pasa insisto en el fascismo se hace eso el ejemplo más fuerte son las cámaras de gas donde ya no tiene ningún sentido ni siquiera económico matar 6 millones de personas pero se hace porque hay una represión adicional a las necesidades capitalistas básicas y se reprime más allá de lo mínimamente necesario y Macuse observa eso también en otras sociedades no solamente en la fascista también en sociedades post fascistas lo observa que se reprime más de lo necesario para que la cosa siga funcionando y creo que estas surplus represión le tocan no parejo y Macuse lo sabe pues te invita a trabajar con él una mujer de color de piel obscura una feminista lesbiana comunista antiracista Angela Davis ella es como la asistente de Macuse por muchos años y seguramente la mitad por eso porque aparte que es una mujer muy inteligente y trabaja cosas muy interesantes pero por supuesto es central pero además está metido en estas luchas por su propia presencia en el mundo por su propia orientación en muchos sentidos entonces ella representa justo en muchos sentidos diferentes a esos grupos que les toca como la surplus de expresión más que al promedio de la sociedad no es todo que toca a todos pero a ella como feminista como mujer como lesbiana como comunista como mujer de color como en dios dicen es digamos junta muchísimos factores adicionales de este plus y eso se ha puesto ella como reacciona y empieza a luchar etcétera pero empieza a reflexionar hasta hoy lo hace ya tiene un buen año de vida pero se tiene una energía increíble entonces la menciono porque es como un buen ejemplo de alguien que reacciona a esta surplus represión y esta fijación en el cuerpo con la teoría crítica en general está observando insisto que tiene esas dos características por un lado la capitalista mente hablando necesaria el capitalismo no funcionaría sin esta fijación y este control esta objetivización del cuerpo es necesario pero al mismo tiempo lo estamos en nuestra conciencia cosificada asumiendo con tanta con tanta euforia por usar esta palabra que vamos más allá de lo necesario económicamente en términos capitalistas hablando es necesario empezamos por ejemplo los feminicidios en parte de eso no se entiende que es necesario someter someter apujando sobre todo mujeres pero entonces empiezan a matar que económicamente ya no tiene sentido sería mejor en términos capitalistas explotarlas usarlas que cuiden a sus hijos que cuiden a su esposo etcétera pero no el mismo esposo las mata entonces ahí como adquirió la conciencia cosificada mi mujer solo es un pedazo de carne con la cual puede hacer lo que quiere le quiero perdón es lo que le enseñó la lógica capitalista pero lo llevó al extremo al extremo de ni siquiera tratar de aprovecharse de ella para que cuide por los hijos o que le haga la comida sino incluso la mata pero digamos es solo la prolongación de esta objetivización a niveles ya más allá de lo mínimamente necesario en el capitalismo pero algo que psicológicamente hablando viene de la lógica capitalista diríamos marxistas y claro los feministas deberían patriarcal digamos la lógica represiva la lógica de opresión etcétera pues yo creo que esto de esta cosa del extra es algo muy difícil de captar puesto muchos análisis marxistas quiebran o quiebran es muy fuerte digamos pero tiene un límite en el análisis de esos problemas como el antisemitismo como la represión a las mujeres como el racismo como también ahorita la pandemia si lo vemos exclusivamente desde lo económico entendemos una parte importante por supuesto de las ganancias las farmacéuticas justo ahí él y la 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 que es una empresa alemana que junto a la Pfizer están promoviendo y desarrollando esta vacuna que ahorita se usa mucho cuatriplicaron sus ganancias de por sí a muy grandes del año pasado desde el año 19 hasta hoy cuatriplicaron tienen ganancias que dicen ni siquiera saben donde invertir su dinero y al mismo tiempo cuando se propone que se limite un poco a la ley de patentes y se limite un poco a las ganancias de las farmacéuticas para permitir que países pobres también produzcan o compren las vacunas no las dan el grito al cielo vamos a estar en la quiebre y digo tienen ganancias como nunca han tenido en la historia de las farmacéuticas pero no pueden ni siquiera reducir a la mitad que todavía tendrán del todo de las ganancias originales pero no esto van a permitir la Unión Europea con el Biden incluso lo propuso el presidente de Estados Unidos no sé por qué retomó esta propuesta inmediatamente Merkel en la Unión Europea protestaron esto pasó hace como dos días que por ninguna razón van a aceptar que las ganancias de las farmacéuticas van a ser reducidas solo para salvar la vida no lo dijeron con esas palabras pero es lo que dijeron en el fondo que digamos eso es relativamente fácil para entender qué está pasando por supuesto en interés económico y por supuesto se vacuna exclusivamente para ganancias todo lo que es un rollo ideológico no estoy diciendo que los vacunas a lo mejor no sirven siempre diría Bolívar Tomando Max un cierto valor de uso mínimo necesitan los productos para poderse vender pero el interés digamos de los capitalistas por supuesto no salva vidas el interés sacar ganancias con un producto insisto que tiene algún chiste para poder venderlo pero eso es todo lo que dije ahorita es relativamente fácil entender desde el punto de vista capitalista pero la cosa es mucho más complicada a esto voy hay aún la gente que tengan digamos una conciencia limpia suponiendo que esto existe suponiendo que esto existe por un político de izquierda alguna persona con muy buenas intenciones que solo quiere salvar vidas no le importa la ganancia etcétera aún ahí y eso es el problema más importante para entender hay esta lógica objetivizante aún en los que a lo mejor no ganan suponiendo que esto existe ni un peso con las vacunas por ejemplo otras medidas ahorita en el contexto del COVID hay también esta visión sobre el cuerpo propio y de los otros y de las otras como una cosa objetiva un pedazo de carne que solo hay que ver qué hago con él no todo este cinismo con el cual se trata por ejemplo en México pero también en otros países los casos que son ya miles de las personas que tienen reacciones graves por las vacunas en Auschwitz por ejemplo un país muy pequeño con menos de 8 millones de habitantes hace 3 semanas ya había 80 casos de muertos documentados después de la vacuna del COVID y esto solo salió el dato porque unos periodistas empezaron a insistir mucho y más de 200 casos de gente hospitalizada con síntomas muy graves muchos en peligro de muerte en México que son países con 20 y tantos veces más de habitantes entonces los números deben ser mínimos de unos 2.000 muertos y no hay ningún reporte aquí bueno había uno o dos casos que se mencionaron pero obviamente hicieron un caso entonces de la madre de la amiga de mi pareja que está en terapia intensiva peligro de morir que empezó entró en coma después de la segunda dosis de la Pfizer y ella misma pidió cuando estaba un poco mejor que la registren en un programa de personas que tienen efectos secundarios de la vacuna y se negaron se les negaron el derecho aunque es obvio que es eso porque empezó horas después de la primera dosis y son mucho más graves después de la segunda dosis entonces debe haber miles de casos pero no hay ningún reporte no hay un estudio no hay ninguna información hay un cinismo absoluto ¿no? y donde no se no importa ¿no? el sufrimiento humano ni por el COVID mismo ni por las vacunas o otras medidas no importa ¿no? y a lo mejor insisto los que tienen ese cinismo desde la esfera política a lo mejor no ganan nada puede ser pero eso no cambia eso es lo interesante es lo que analizan o camado no cambia nada en el problema ideológico filosófico lamentablemente y como ya vio Lucas lamentablemente el problema de la clasificación no es reducido en la clase gubernante me refiero ahorita a los capitalistas lamentablemente no solo ellos nos objetivizan sino todos estamos en esta lógica tal vez unas pocas excepciones de gente que por X razón lograron criticar eso pero en general estamos más o menos todos en esta lógica y ese sería un poco un punto más importante de entender la teoría de crítica ¿no? y podría aplicarse en ese sentido a la pandemia es una razón también porque tan poca gente de izquierda se interesó por el antisemitismo y porque tan poca gente de izquierda en su resistente antifascista se dedicó justo y concretamente a impedir las deportaciones no había es otro tema pero tiene mucho que ver con lo que está exponiendo ¿no? había una extraña fijación en lo militar en atacar trenes con soldados atacar trenes con armas atacar trenes con municiones etcétera y los trenes que se fueron a Auschwitz a Tremlinka no había subido nunca ni uno solo fue parado ni uno solo y eran guerrillas muy interesantes no lo digo ahorita tanto para hablar mal de esas guerrillas hay gente muy valiente que arriesgaba la vida etcétera para apagar el fascismo pero se clavaron únicamente justamente el objetivo para decirlo así en los tanques en los soldados nazis etcétera ellos sí los atacaron y con acciones buenísimas ¿no? y son realmente gente ojalá nunca se olvide su lucha pero nunca ni una sola vez parado ni un solo tren que se fue a los campos de exterminio y la razón es justo porque se les hacía creo yo una subjetividad demasiado exagerada o en términos de guerra en términos objetivos de parar la guerra de ganar la guerra cuando los nazis eran irrelevantes los trenes que se fueron a los campos de exterminio no tenían ninguna relevancia económica ni militar eso es cierto entonces como ellos calcularon cómo nuestras acciones tienen más efecto para parar rápidamente el nazismo y calcularon que para esos trenes no sirve para nada en términos de ganar la guerra o parar la guerra y parar la invasión alemana etcétera entonces no tanto porque eran antisemitas no lo eran yo creo la mayoría no lo eran sino porque simplemente no les importó la subjetividad pero no porque eran malas personas eran muy buenas personas sino porque así es la lógica dominante y aún los luchadores de resistencia insisto de los cuales tengo muchísimo estimación y creo que son de los manos maldiosos que habían el siglo XX pero aún ellos cometieron este error de la objetivización y contar planear sus ataques únicamente para aquello que objetivamente es importante y la vida de dos mil personas de dos mil judíos dos mil gitanos homosexuales otros grupos supuestos discapacitados entre todos esos grupos que fueron exterminados por los nazis estas vidas era algo demasiado subjetivo el sufrimiento de esas personas era algo que si sabían ellos por supuesto existe pero en términos de cálculos de estadísticas de estrategia militar era demasiado lateral demasiado cursi digamos para atacar esos trenes y en ese sentido insisto y no es para hablar mal de esta gente pero hasta ellos cometieron este error hasta la gente más valiente y más valiosa que había en la época del nazismo de alguna manera sin que haya sido su intención y sin que hayan sido cómplices digamos desde su perspectiva objetivamente se han hecho cómplices y digo es muy grueso lo que estoy diciendo lo sé porque han sido los pocos que han hecho algo por lo menos pero es muy raro digamos creo que sí es raro que no hayan nunca tratado para un tren ha sido muy fácil para ellos eran especialistas en paratrenes y los trenes casi no llevaban vigilancia llevaban uno o dos soldados era tan fácil someter a la gente porque estaban debilitados estaban sin armas estaban con hambre casi no llevaban vigilancia a diferentes cuestiones militares que es mucho más difícil atacar pero aún así no los esperaron nuestras trenes no sacaron la gente de los vagones entonces eso es un poco creo que lo que quiere decir con esto que aún si aún la gente más valiosa comete este error es algo que está como en el ayer como dice Lucas la conciencia cosificada está omnipresente hasta en los que luchan en contra del fascismo tienen esta conciencia y algo parecido pasa ahorita con la pandemia no duro que haya gobiernos que sí tienen una intención digamos como decía lo humanitario o como la quieran llamar pero los hechos como se lleva la lucha es bastante objetivizante fíjense no más no hay un detalle eso es muy obvio en Alemania el ejemplo de Alemania está restringido muchísimo en la vida pública lo que no está restringido es el trabajo no ahí sí de repente no importa o en Austria que vive en gran parte por el turismo de invierno y no entonces ustedes se harán todo todo escuelas cultura música todo todo lo que no se harán eran los teleféricos sobre todo en el Tirol porque es como la base de la economía del turismo en invierno sobre todo entonces había muchísimas infecciones ahí se sabe en muchos estudios porque llegó gente de diferentes países se juntaron ahí se infectaron pero aún así se pagó todo menos la base económica del turismo en el Tirol entonces ahí también se ve que hay una lógica totalmente objetivizante lo importante es que siga trabajando en la economía capitalista pero que realmente las decisiones no fueron tomadas para frenar la pandemia no fueron tomadas siempre primero la primera perspectiva era que la economía capitalista sigue funcionando que es absurdo además porque el problema y con esto me dijeron que no me queda mucho tiempo pero quiero terminar con eso esta fijación de mantener viva la producción no tiene ningún sentido el problema principal y la razón principal de la crisis actual es la sobreproducción la crisis del capitalismo actual es la crisis de sobreproducción lo que mejor le haría al capitalismo ahorita es bajar la producción radicalmente entonces pues mantener artificialmente la producción trabajando es hasta económicamente por contraproducente no tiene ningún sentido no pero lo hacen insisto porque la lógica es así este sería otro tema de explicar por qué lo hacen pero digamos es una fijación digamos no tanto de salvar la economía sino salvar la lógica capitalista aunque económicamente sea contraproducente es lo que pasa en esta lógica de trabajar aunque no tenga sentido aunque me arruine el cuerpo aunque arruine incluso la misma economía como dicen los estadounidenses no the show must go on el show tiene que seguir el teatrito tiene que seguir por ninguna razón el centro digamos sobre todo ideológico más que el real de la economía tiene que seguir trabajando entonces yo creo que ahí lamentablemente muchas veces las izquierdas si están en los gobiernos en diferentes países del mundo cometieron casi el mismo error que la derecha no es impresionante que tampoco se distingue la reacción del gobierno de izquierda y del gobierno de derecha ante el COVID y creo que la explicación es esta que trataba de exponer porque la lógica clasificada objetivizante lamentablemente es casi omnipresente bueno eso es lo que quiero exponer muchas gracias bueno agradecemos mucho al doctor Gander su exposición voy a presentar ahora al doctor Aureano Ortega el doctor Aureano Ortega Esquivel es doctor en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México actualmente es profesor investigador de tiempo completo en la Universidad de Guanajuato es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y profesor con perfil PROVED ha presentado ponencias y ha dictado conferencias científicas de divulgación y de divulgación en eventos nacionales e internacionales y realizado estancias académicas en el país y en el extranjero en España en el año 2014 participó en la fundación de la cátedra José Revueltas de filosofía y literatura de la Universidad de Guanajuato es vicepresidente de la Asociación Filosófica de México y ha publicado artículos y capítulos sobre cultura política y sociedad en libros revistas especializadas y suplementos culturales y políticos tanto mexicanos como extranjeros algunos de sus libros son historiografía e identidad y otros ensayos sobre la filosofía de la historia mexicana José Revueltas los usos de la dialéctica y ensayos sobre el marxismo crítico en México a continuación escucharemos la ponencia del doctor a 100 años del ensayo sobre la violencia de Walter Benjamin le dejamos la palabra al doctor Ortega buenas tardes buenas tardes a todos y a todas antes que nada quiero agradecer a los organizadores del evento la invitación al equipo del departamento de filosofía especialmente a la doctora Dinora esta esta oportunidad de participar en este congreso que bueno está muy nutrido y creo que es muy importante solo haría una observación con respecto a la organización nos me pusieron en una mesa especialistas y bueno yo me considero todavía un aprendiz entonces bueno al margen de ese de esa aclaración todo está está muy bien bueno entonces en esta mesa por lo menos en mi caso de aprendices voy a voy a exponer un breve apunte sobre exactamente las el ensayo de Walter Benjamin sobre la violencia no porque cumpla cien años publicado este dos mil veintiuno sino por lo que realmente creo que significó en cuanto se conoció en cuanto fue realmente leído y estudiado apenas vamos a decir en los años setenta ochenta del siglo pasado pero sobre todo lo que significa hoy lo que puede llegar a significar una un fragmento discurso de esta de esta naturaleza bueno la lectura habitual de este ensayo de este ensayo y en general de las obras de Benjamin es una lectura que se ha circunscrito la mayor parte de las veces a la filosofía y a la crítica literaria pero digamos a la a la peor filosofía que es la filosofía canónica es decir la interpretación la lectura y la interpretación de Benjamin y particularmente de este trabajo se ha hecho desde o bien la filología o bien la arqueología en el peor de sus sentidos buscando deudas fidelidades infidelidades con respecto a lo que dice Benjamin en relación a lo que dijeron otros filósofos y se han establecido ahí mapas conceptuales filologías realmente muy absurdas y y yo creo yo muy muy fuera de lugar porque todo esto ha sucedido como decía Marx con respecto a la discusión de los jóvenes hegelianos todo esto ha sucedido en el dominio del pensamiento puro se trata entonces la mayoría de los casos hay honrosas excepciones hay que decirlo se trata la mayoría de los casos de lecturas parciales como no me voy a detener en esto porque creo que no va a hablar pena como lo voy a llamar así el caso el caso donde se ha hecho un escándalo tremendo con respecto a las deudas que podía haber tenido Benjamin con el y que si hubo una carta que si hubo un recado que si hubo una recomendación yo creo que Enzo Traverso es historiador y no filósofo ha puesto las cosas realmente en su en su dimensión y ha dicho olvídense de Carl Schmitt no tiene nada que ver con el ensayo sobre la violencia pero pasa también con el caso de Habermas en el que se sospecha que él sospecha que Benjamin estaba planteando en un fragmentito además del del estudio la acción comunicativa o el caso de Agamben que cierra la discusión en torno a la soberanía y al decisionismo cosas de las que no habla Benjamin o todavía peor en el caso de Derrida que de acuerdo con la denuncia de Traverso trata de encontrar en el ensayo barruntos de antisemitismo es decir son lecturas que podría yo decir usando una palabra fuerte aberrantes del ensayo Benjamin que sin embargo han llenado el espectro de 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 la cuestión y han dominado realmente las lecturas generando una cantidad realmente a estas alturas impresionante de textos secundarios cuando creo yo que se ha perdido de vista desde el principio lo que verdaderamente importa y que es lo que verdaderamente importa con respecto al ensayo de Benjamin su vigencia su vigencia o sea lo que está pasando hoy en Colombia lo que pasó en Chile lo que pasó en París y lo que quién sabe si llega a pasar en algunos otros lugares próximamente tiene que ver con la violencia si es violencia y y tenemos que ver de qué calidad de qué de qué de qué tipo de violencia estamos hablando a ese respecto pero también una segunda característica del ensayo de Benjamin su carácter profético con respecto a lo que sucede en Alemania los siguientes años a la publicación del ensayo el ensayo se publica en 1921 los siguientes nueve años yo creo que están están esbozados están profetizados en el ensayo mismo y una tercera un tercer elemento lo que nos puede enseñar el ensayo para el diagnóstico de nuestro presente ¿cómo llegamos a estas primer grupo de conclusiones o este primer grupo de elementos a partir de los cuales pensamos que es importante el el ensayo de Benjamin simplemente ensayando no una lectura filológica ni una lectura arqueológica y tampoco una lectura filosófica pura sino una lectura política la segunda parte del título de la ponencia misma es ese ¿no? a cien años de el ensayo de Benjamin sobre la violencia una lectura política bueno ahora déjenme decirle que este es un trabajo en curso ¿sí? si no es un trabajo que estoy realizando y con el que me he encontrado cosas que quiero poner en todo caso a consideración de todos ustedes ¿no? ¿cuál es el punto de partida que creo que podría ser pertinente? una lo que llamo una sospecha fundada la sospecha de que el texto sobre la violencia tiene mucho más de la realidad alemana de lo que muestra es decir creo que el texto de Benjamin es un ejemplo de su tiempo atrapado en pensamientos pero no es una radiografía sociológica no es tampoco mucho menos creo yo que es lo que menos es un trabajo de de orden jurídico sobre la violencia tampoco es un trabajo jurídico político y todavía menos moral ¿sí? como dice el mismo Benjamin lo que pasa es que a veces pasamos muy rápido por lo que dice una crítica de la violencia porque así se llama el texto resulta ser la filosofía de su historia esta es la clave creo yo de lectura ¿sí? el texto de Benjamin es la filosofía de la historia de la violencia con referencia concreta específica y puntual a la realidad alemana esa es esa es mi hipótesis de trabajo ¿sí? claro ¿qué resulta? no resulta un trabajo sociológico sino una alegoría una gran alegoría histórico filosófica una alegoría que lo que está apuntando hacia lo que está apuntando es justamente el momento el momento justo en el cual la serpiente pone el huevo ¿sí? el huevo del fascismo por supuesto todavía no está incubado ese huevo esa incubación le va a tocar a la república de Weimar y lo va a hacer estupendamente bien pero lo que Benjamin tiene a la vista es el momento en el que se pone el huevo ¿sí? que por eso puedo afirmar por eso puedo decir por lo menos en términos de tentativa que se trata de un texto profético es decir ilustra claramente ese momento de peligro del que habla Benjamin en las tesis en las tesis sobre Feuerbach lo que está haciendo Benjamin justamente es como no sé Michelle Lowey recupera en el título de su trabajo un aviso de incendio lo dice Lowey con respecto a las tesis sobre el concepto de historia yo creo que también el texto sobre la violencia es un aviso de incendio ahora ¿cómo voy a proceder para resolver mi hipótesis? yo creo que podemos dividir el trabajo de indagación y de discusión lo que voy a llamar tres momentos no son tres momentos sucesivos sino tres momentos sincrónicos y no les quiero llamar ni elementos ni partes ni fuentes sino momentos por lo de existencial subjetivo que tiene ¿sí? el primero sería justamente este el momento experiencial existencial del propio Benjamin que es el autor del 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 ensayo y que de acuerdo con los testimonios que tenemos con los que contamos básicamente el de Gershon Scholem Benjamin está preocupado está preocupado por lo que pasa en Alemania desde los fines del 18 que todavía está en Berna que todavía está en Suiza platica Scholem de su preocupación como un indicio puedo señalar esto ¿a qué viene la lectura de 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 Sorel por parte de Benjamin en 1919 no es que se lo haya encontrado por ahí a mi modo de ver o es por lo menos lo que yo creo acude a Sorel ¿sí? porque está preocupado justamente por la violencia ¿sí? y no al revés ¿sí? no es una preocupación intelectual que diga ah ¿quién ha escrito sobre la violencia? Schmitt y Sorel no o sea se encuentra sobre él porque busca una respuesta sobre la violencia pero además insisto son indicios que nos da su propia biografía el segundo momento sería lo que llamo el momento alemán es decir entre mil enero de 1918 pero particularmente de agosto de 1918 a agosto de 1919 un año escaso pero un año en el que pasan demasiadas cosas el tercero lo llamo momento teórico o momento expresivo que es justamente la la concreción ensayística que le da Benjamin a su momento existencial experiencial al momento alemán a partir de los materiales con los que tiene a partir de las herramientas que va a poner en funcionamiento no me puedo explayar mucho con respecto a esto pero bueno en el caso del momento experiencial existencial podemos hacer reconstruir su recorrido vital desde la defensa de su tesis sobre la crítica de arte su permanencia en Berna el retraso el hacerse pato con respecto al regreso a Alemania todo en un clima bastante enradecido ¿no? pero además la simpatía que de acuerdo con Solem la simpatía que ambos externan con respecto a a los vencidos de esta historia ¿sí? a los obreros alemanes que están tratando de construir la comuna de Berlín y después la república en los consejos de Baviera ¿no? podemos hablar de sus estudios sobre los mitos de sus discusiones sobre judaísmo todo eso entra dentro de esta de este de esta caja de herramientas que va a poner en funcionamiento Benjamin el momento alemán este es el momento emblemático obviamente ¿sí? ¿qué sucede? ¿no? a partir de el 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 esto se da en agosto de mil dieciocho se hacen cargo del gobierno esto es muy importante eh bueno Hindenburg y y Ludendorff que son las la el 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 gobierno todavía imperial deja el poder ¿sí? renuncia al poder junto con la renuncia de Guillermo segundo el Kaiser en favor de un gobierno encabezado por un señor Ebert y un señor Schederman los dos son socialdemócratas y los dos son socialdemócratas del ala socialdemócrata que se llama eh moderados ¿sí? no son los mayoritarios de Kowski pero tampoco son los radicales de Liebknecht no son los moderados y ellos son los que se hacen cargo del gobierno bueno eh a partir de ese momento entre el 10 de noviembre y el 11 de enero suceden montones de cosas eh tantos como un levantamiento popular de marineros eh la constitución de una cosa que se llama consejo de los comisarios del pueblo eh dominado por los personajes de la liga comunista espartaco es decir de Liebknecht y Rosa Luxemburgo eh sin embargo el 11 de noviembre Ebert pacta con Groener que es el que se queda al control del ejército ¿Sí? el sucesor de Ludendor este dato es fundamental para y uso la frase que ellos usan el regreso ordenado del ejército del frente hacia Alemania ¿Qué significa esto? Regreso ordenado del ejército que el ejército no es desarmado el ejército se regresa en sus divisiones y en sus eh organización eh de guerra a librar dentro de Germán y otra segunda guerra en contra de los propios alemanes esto preocupa muchísimo a todo mundo y particularmente eh a Benjamin ¿Qué sigue después? El aplastamiento del movimiento de los marinos el repliegue espartaquista eh su conversión en el partido eh comunista alemán en los setenta y uno de diciembre por cierto mil seis dieciocho y después la insurrección del diez de enero que se achaca a los espartaquistas pero parece que ser la evidencia dice que hay una es una es una eh insurrección netamente popular eh que obliga a los espartaquistas a participar en ella en fin esta revuelta el diez de enero es aplastada con lujo de violencia eh Liebnek y Rosa Luxemburgo son asesinados y apenas diez días después el gobierno de Everdy Senerman eh convoca a la asamblea constituyente qué casualidad de que barrido el movimiento espartaquista ahora sí se postula una asamblea constituyente eh la asamblea constituyente eh vota la constitución en mil en junio en julio de mil novecientos eh diecinueve y empieza ahí apenas la llamada república de Weimar qué va a pasar entre eh julio de mil novecientos diecinueve y mil novecientos treinta y tres justamente este gobierno del de de Weimar y ahora sí el incubamiento del huevo de la serpiente y su nacimiento en mil novecientos treinta y tres el tercer momento el momento teórico filosófico viene al último manual principio es la manera en la cual eh Benjamin va a usar sus materiales eh a través del tratamiento que le va a dar ciertas herramientas por supuesto eh tiene una formación de filósofo y una de formación de filósofo exquisito eh y y no va a prescindir al contrario va a usar para la concreción de su ensayo de Kant y el kantismo de cierta teología mesiánica judía de la antropología del mito del anarquismo de Sorel y de restos del materialismo histórico que eh extrae de Sorel pero también de la lectura que hace Sorel del propio Vico de de Jean-Baptiste Vico a través sobre todo eh poniendo en foco su teoría del mito popular ¿Qué resultados tenemos sobre todo esto? Ya me queda un poco de tiempo una densa alegoría que rescata y y y y y destaca justamente esto todo derecho es violencia toda violencia o funda derecho o conserva derecho toda violencia que funda o conserva derecho es mítica por violencia mítica o sea toda violencia mítica se muestra esto es muy importante desde el principio Benjamin dice la violencia no se piensa dice la violencia se muestra esto es muy interesante ¿Cómo se muestra la violencia? eh al cabo de los del ensayo de Benjamin a través de cuatro figuras que a mi modo de ver ha estado mirando ha estado viendo ha estado experimentando el último los últimos dos años la guerra el militarismo la pena de muerte y sobre todo la policía es decir los verdugos del espartaquismo ¿sí? es decir una violencia eh que funda derecho y conserva el derecho o sea que recibe eh el 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 derecho imperial como herencia ¿sí? conserva ese derecho imperial lo transforma ¿sí? ahora en derecho republicano pero cumpliendo exactamente las mismas funciones de administración de la violencia a través de su legitimación por parte de los parlamentos hay todo un capítulo hay todo unos una serie de elementos referidos a los parlamentos que igual están dispersos por ahí que son muy muy interesantes pero que no podemos desarrollar aquí por el otro lado habla de una violencia que ni funda ni conserva derecho porque no está asociada con el ejercicio del poder que es justamente la violencia divina la violencia de los vencidos como la huelga general revolucionaria y a todo aquello que cobra sentido justamente en la perspectiva gracias por el aviso de los cinco minutos por todo aquello que cobra perspectiva en en una nueva forma de estado y una nueva forma de violencia mítica que es justamente la república de Guaymar no hay ninguna liberación con respecto a las formas vamos a decir más represivas y más violentas pues es al final de cuentas el asunto del ejercicio del poder es decir no cambia nada un gobierno imperial a un gobierno republicano con el agravante que se trata de un gobierno republicano liderado por socialdemócratas Benjamin no va a perdonar a los socialdemócratas jamás y lo que la dureza con lo que van a ser tratados en las tesis sobre la historia yo creo que es un poco herencia de esta experiencia que ha tenido no Benjamin directamente no pero que ha recuperado de su experiencia alemana a su regreso a su regreso a Berlín por supuesto todo esto ha sucedido después de una descalificación del just naturalismo del derecho positivo y de la crítica inmanente es decir de la crítica de la crítica crítica es decir de la crítica que no abandona el espacio de la filología o de cierta genealogía es curioso en el en el arranque del ensayo contemporáneo al de la violencia que es el de Sobreguete y las afinidades electivas las primeras líneas dice dice Peña me algo muy interesante dice un trabajo de esta naturaleza se decanta hacia la filosofía o hacia la hacia la filología o hacia la crítica pero termina no siendo ninguna de las dos en el caso de la violencia esto es evidente entonces bueno una una crítica inmanente desde la filosofía del derecho desde la filosofía política no funciona Benjamin es enfático entonces con respecto a esto dice la crítica a la violencia es ya la filosofía de su historia es decir aquí pienso yo sobre todo a través de esta de esta de este desmonte crítico de las cuatro formas emblemáticas de la violencia la guerra el militarismo la pena de muerte y la policía es esta filosofía de la historia concreta real la historia que está transcurriendo de la violencia de la violencia ¿Qué conclusiones sacamos entonces de todo esto? ha sido muy apresurada la 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 exposición pero así me va a dar tiempo de terminar ¿Qué qué conclusiones sacamos? son muy cortas realmente las conclusiones que el ensayo se convierte en una denuncia temprana y profética de la violencia fascista es un hecho todavía no se acuña el término todavía no hay un Hitler a la vista todavía no hay un partido nacional socialista todavía no sucede nada de lo que después va a caracterizar el fascismo pero a ver pregúntemos todavía no sucede nada de eso no por supuesto lo que ha sucedido durante el año del dieciocho al diecinueve en Berlín y lo que ha sucedido con la república en los consejos en Baviera es justamente ¿Sí? ese huevo que va a ser incubado por la propia república de Bahamas tenemos también aquí un guiño solidario con los vencidos y un guiño solidario que se articula y esto es también muy interesante con la posibilidad de la revolución y tercero una disposición creo yo de los elementos primarios de una posición de discurso peniaminiana o sea es decir el conjunto de elementos a partir de los cuales les va a desplegar el resto de su obra que está empapada de política que es lo que menos encuentran los lectores de beniamin edificantes no no aquí no hay ningún gramo de política yo creo que prácticamente todos los ensayos de ben de beniamin a partir de mil doscientos veintiuno hay algún gramo aunque sea ínfimo de política y que el resto de su obra va a estar de una u otra manera atravesada por estos por estos tres elementos estos elementos proféticos con respecto al fascismo este guiño a la revolución y a la lucha de los vencidos y esta posición de discurso empapada de política es decir beniamin construye finalmente un punto de no retorno hacia la crítica edificante o hacia la filosofía canónica aquí ya beniamin va a tomar otro derrotero y otro camino siempre en zigzag siempre regresando a sus temas clásicos a sus preocupaciones quizás a sinbandiles y juveniles pero siempre conservando a mi modo de ver solapados con su trabajo estos tres elementos bien este es lo que querría yo comunicarme gracias agradecemos al doctor abril abril la nortega su su exposición pasamos ahora a una sesión de preguntas por parte de algunos de los participantes hasta el momento tenemos una pregunta esta pregunta va dirigida al doctor estefan gandler y es la siguiente puede ser que la cuestión objetivizante tenga un sentido negativo pero también positivo positivo cuando para lo otro se busca un bien entonces más que lógico se convertiría en ética esta es la pregunta doctor gandler y muy bien muchas gracias por la pregunta bueno es que en lucrat hay efectivamente dos conceptos y solo mencioné uno uno es serdín lección que expuse y también hay otro que también existe más que es que los dos se podrían hay un poco un problema de traducción los dos se podrían traducir el español con objetivizar o objetivización mientras el primero tiene más este concepto de Kant como Kant acuérdense los que saben de filosofía saben eso encanta la problemática del la cosa en sí esta cosa inaccesible para el pensamiento humano su crítica al empirismo etc. y esto retoma de alguna manera Lukács el concepto de la cosificación pero también usa el concepto de la objetivización en el sentido de la el concepto alemán otra palabra alemana para ese objeto es el que uno que usa mucho Marx aquella cosa que se usa también en el concepto de praxis lo que tengo enfrente ni en cuál es la interacción en ese sentido y ahí sí lo pueden ver muy bien también Adolfo Sánchez Vázquez exponen muy bien esa temática como el ser humano en la en su relación con el mundo exterior con los objetos por supuesto se está autoconstruyendo y esta relación con los objetos ya existentes o también al hacer nuevos objetos o transformar cosas existentes si estoy por supuesto desarrollando justamente en su objetividad es cierto digamos este elemento de la praxis existe aunque en el capitalismo está tenencialmente anulado digamos teóricamente existe a lo mejor existen restecitos de aquellos sobre todo con el logo emacipame aunque sea un momento del control del capitalista etcétera y aunque no sea en una esquina o algo por mi poca cuenta hay momentos seguramente de praxis todavía a pesar de todo y en el sentido de esta forma de entrar en un mundo objetivo y con esto incluso desarrollar más mis objetividad pero insisto esto es algo que en el capitalismo es cada vez menos posible entonces esta parte digamos positiva de objetivización de positiva en términos no sé normativos o como lo quieran llamar si es teóricamente posible y seguramente restecitos de ellos si no nos estaríamos vivos no si no hubiera restos de solidaridad de hacer algo para otra persona para mejorar la sociedad resolver un problema etcétera no si hay algo de ello pero de manera ya muy muy limitada y cada vez más controlado y excluido mientras lo que es lo dominante es lo otro la cosificación en términos de esta cosa que traté de exponer objetivizante en el sentido de quitarme mi subjetividad entonces si en la deléctrica ahí es cierto es cierto que no hay nada más un elemento digamos nefasto y eso es muy importante porque claro en una lectura digamos exagerada de Lukács y el mismo Lukács lo dice en su prólogo posterior donde practica el mismo su propio texto si uno solo ve la fe de inglés en el sentido del objetivizante subjetivizante y no ve la parte de objetivizante en términos de praxis efectivamente uno puede Lukács lo llama ser más hegeliano que el mismo hegel digamos totalmente idealista es cierto que en ese sentido es importante ver también otra parte pero insisto el capitalismo tiene lamentablemente esa tendencia el capitalismo en ese sentido es idealista pero en el peor sentido de la palabra idealista en ese sentido de evitar que nos relacionemos realmente con la objetividad insisto existe solo en excepciones y hay otra voy a meter rápido Bolivia chefería Bolivia diría como trampa como haciendo funcional o disfuncional usando por ejemplo la danza la impuntualidad el caos ahí en esos momentos de todas las cosas no andan bien digamos ahí de repente existen todavía elementos de praxis Bolivia no usa el concepto de praxis yo lo pongo de mi propia cosecha un poco combinando con Bolivia y Adolfo Sánchez Vázquez pero confrontándolas productivamente se podría decir que el etos barroco es donde hay un elemento de praxis no totalmente anulado en espacios donde el control falla pero en lo digamos lo dominante que se da con más agilidad en la etos realista ahí a la praxis casi no existe hay un activismo ya totalmente loco eso sí pero eso no es praxis es un activismo justamente en términos de la objetivización de sus optimizantes es un poco que es una posible respuesta si una deléctrica está de acuerdo creo que está implícito en la pregunta y sin una deléctrica no funcionaría nada es importante verlo pero de todos modos creo que no hay que ser demasiado optimista y Bolivia insiste mucho en esto estoy de acuerdo con él incluso critica Sánchez Vázquez por exageradamente optimista bueno no sé mejor no me meto ahorita en ese debate porque es muy muy complejo Sánchez Vázquez sí es cierto que insiste más en la praxis sería como lo optimista pero cómo decirlo a ver cómo puedo cerrar un poco la respuesta yo creo que solo una rebeldía una rebeldía sea o la cotidiana que Bolivia a veces en el tos barroco o la plata de plano la política de confrontando por ejemplo lo que hicieron las mujeres cuando tomaron el Zócala y pintaron en el Zócalo los nombres no me acuerdo el número de cientos sino incluso de más de mil una vez en el piso y una vez en la valla metálica que pusieron para proteger el palacio de Jiré el precio virenal donde hoy en día está el gobierno actual también hospedado entonces para proteger las pintas más que las mujeres de las pintas que pudieran ser en los dos casos creo que sea la praxis que ellas hicieron tomar pintura y pintar los nombres de mujeres asesinadas sobre el piso sobre la valla metálica transforman la objetividad ¿no? y pero si se fijan en los dos casos inmediatamente vienen las tropas esas de limpieza de la ciudad de México y no quedaron ni una hora después que se retran las mujeres no los tomó ni una hora limpiar todo digamos pues lo que decía esas formas de objetivización rebelde si existen pues se hacen todo lo posible para anularlos anularlos anularlas iba a decir y quitar los restecitos de ellos como en los nombres de las mujeres pintadas si con una subjetividad justamente la idea de esas mujeres seguramente era por lo menos rescatar el nombre o los nombres de las asesinadas y regresar con ellos una cierta subjetividad y lo hacían con su acto objetivo de pintar con pintura sobre algún material piedra o metal no el nombre o los nombres digo que si existen estos restos pero otra vez la productividad capitalista en la fábrica etcétera creo que no existe existe a veces en la rebeldía como el ejemplo que di ahorita otros más ejemplos que puede haber yo creo que esta es la posible respuesta gracias bueno agradecemos esa respuesta hay en fila unas tres está congelado pregunta es posible pero es que se congeló un momentito voy a alternar no te escuché perdón una para el doctor Ortega otra para una para el doctor Ortega luego para el doctor le voy a pedir que sean los más redes posibles para abordar la mayor cantidad de preguntas posibles si es posible las cuatro paso a una pregunta que se le formula al doctor Ortega esta visión de Benjamín de la violencia tiene una dimensión metafísica y o antropológica hay una huella del judaísmo en esa visión muchas gracias por la pregunta es muy pertinente podría contestar afirmativamente y dar la cosa por zanjada pero Benjamín es realmente un autor muy muy difícil porque es muy poco atrapable dentro de las redes tradicionales de las disciplinas entonces si me preguntas hay una dimensión metafísica si hay una dimensión antropológica también hay una huella de judaísmo si pero la metafísica en Benjamín la antropología en Benjamín el judaísmo en Benjamín son muy especiales si es decir no 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 son canónicos decía 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 adorno en un panegírico que escribe sobre Benjamín este hombre actuaba como si las convenciones no existieran si es decir entonces metafísica si antropología si judaísmo si pero especiales si es decir tratados de una manera en la cual tienen una una resignificación o una redimensionabilidad de esos tres aspectos por lo menos ahora hay una clara hay una clara contraposición en el caso de la violencia mítica y la violencia divina de dos tradiciones obviamente la tradición clásica brecorromana y su panteón es decir sus dioses demasiado humanos vengativos y la tradición judeocristiana con un dios que no se anda por la rama simplemente hay que castigar algo lo castiga se acabó fulmina dice es una violencia fulmina si hay una hay hay esta contraposición en estas en estas visiones y vamos a través de una lectura que podríamos llamar histórico filosófica pero también antropológica del mito entonces bueno contestaría de esta manera en efecto están ahí pero hay que hay que leerlos en clave beñaminiana que a mi modo insisto les agrega siempre una un plus de sentido a sus propios a sus propios materiales gracias doctor miren voy a poner ahora una pregunta para el doctor Gandler de otro participante el primero hizo dos ahora voy a combinar una pregunta de un participante con otra de otros para el doctor Gandler puede ahondar un poco más en la crítica al empleo neoliberal de los cuerpos en México ah sí 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 muchas gracias por la pregunta bueno es que ahorita se me ocurre un ejemplo muy muy reciente con el accidente del metro creo que sí había bueno no sé si lo llamaría neoliberal es que yo en verdad no uso este término yo creo que es mejor hablar del capitalismo porque el término neoliberalismo es un término ideológico inventado por ellos por los neoliberales que además es falso porque los liberales no tienen nada entonces yo creo que este concepto no sirve para nada te explica una realidad en el nuestro capitalismo yo creo que sí a mí me impresionó yo vi hasta las 13 de la mañana la transmisión en vivo que había en Televisa en TV4 o algo así del accidente del metro y me impresionó mucho que no se veía ni uno sola vez un muerto y trajeron con una velocidad impresionante en las bolsas blancas no sé si los fijaron estas veces se veían y todavía había en el chat en los chats en noticias que la gente está esperando los que no eran tan gravemente heridos todavía tienen horas esperando las ambulancias alguien les ayudó ahí de la gente que vivían ahí todavía no los atienden ellos y ya tenían las bolsas blancas ya se llevaron llevaron los muertos tenían daban hasta preferencia a los muertos en transportarlos que a los heridos y entonces esto me impresionó mucho daba una importancia muy grande me recordaba mucho a las imágenes de la segunda guerra guerra del golfo donde habían aprendido de la primera guerra del golfo donde salían unas fotos de algunos soldados estadounidenses muertos y si es un escándalo de la segunda guerra de muerte no se ve ni un solo soldado muerto estadounidense a veces ni siquiera las bolsas no se hizo todo una control de la imagen muy muy específico porque los cuerpos en este caso de las personas fallecidas no se vean y este trabajo también aquí con el método y no lograron hacer un puente que no se caiga pero sí hicieron un solo muerto no en una imagen que la revisé varias veces como un medio segundo se ve la cara de la mujer muerta con la mete un alguien de los rescatistas en una bolsa y se ve un segundo en la cara la mitad de la parte de arriba pero no me acuerdo en qué programa de un periódico lo dice fue el país etcétera lo que quiero decir a mí me impresionó eso como daban una importancia realmente totalmente primordial obviamente había una orden que no se vean los muertos y creo que ese es justo el trato de a los cuerpos que se dan en el capitalismo ahorita no es una excusa anti Morena anti Schein normalmente en la surya lo cual su gobierno el PRIO hecho lo mismo el PAN también Morena también pero digamos todas hacen lo mismo porque claro se someten a la lógica capitalista no insisto pues no critican el capitalismo solo el neoliberalismo pero ahora se la critica lo que realmente cuenta entonces ¿qué es eso? no debe haberse en la cara de las personas y menos están muertos y Reforma después publicó las cargas de la jornada por ejemplo que sabemos que además se caen el gobierno que yo sepa o a menos que se me haya perdido nunca lo hizo creo que es importante que se veamos las cargas de las personas afectadas y doy este ejemplo porque es muy reciente que pasó en la ciudad de México pero creo que ese es el trato que se los cuerpos ahorita hoy en día los vivos y los muertos no debe haber cargas no debe haber imágenes no debe saber hacer nada porque es algo demasiado justamente y a subjetivo mientras solo dices 26 muertos que si estoy no atrasado con el número bueno 26 muertos no suena tanto pero si ves 26 cargas de 26 personas incluso un niño incluido etcétera la cosa cambia entonces de repente se subjetiviza hay un espectro no sé de a lo mejor me provocan algo positivo negativo lo que sea pero puedo establecer una relación aunque sea meramente visual con esas cargas a lo mejor nunca los he visto de todos modos algo me dicen estas cargas expresan que han sido ahora seres vivos o minutos o según en qué momento se toma la foto entonces eso se me hace muy interesante como aún un gobierno que se autoconsería de la izquierda hace como ese trabajo muy 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 nocioso de que se objetivicen inmediatamente los cuerpos de los muertos y que se reduce reduzca todo un número y no se vea nada más de alguien que murió aquí hace un minuto antes entonces yo creo que en México digamos este ejemplo que pasó hace recientemente pero así funciona en México igual que los otros países ¿no? y se hace todo lo posible para que el sufrimiento ¿no? de las personas no no puede digamos llegarnos como algo de una subjetividad de una persona los reducen a un cuerpo en términos de cuerpo como dije como si fuera un cuerpo de un animal ¿no? y ahorita no quiero decir que los quieran degradar ¿no? es el punto pero si quieren que no se sepan nada de su subjetividad ¿no? degradar solo un nivel digamos muy abstracto ¿no? de verlos como algo que objetivamente falleció digamos ni modo es que el metro ha transportado tantos millones de personas que son en comparación 26 muertos eso es un poco el argumento que implícitamente se está dando ¿no? igual con los muertos de efectos secundarios la vacuna que son no sé tantos muertos y tantas vidas hemos salvado y esto es lógica me parece perversa ¿no? porque insisto aunque sea una sola persona que sufra y ahí pienso igual que Picurro ¿no? el sufrimiento igual que el goce no se puede medir no se puede medir y Picurro insiste mucho no en el tiempo pero tampoco en la cantidad si una sola persona sufre entonces sufre México para decirlo así si uno o el mundo si una sola persona sufre inútilmente porque un puente de un metro hace lo que no se caiga es juego de niños para cualquier ingeniero de segundos en este que no hayan podido hacer esto y otros años después o diez años después se caiga es obviamente una cosa imperdonable no hay manera de justificado entonces esos seis veintiséis personas que surgieron y sus familias que otras sufren etcétera son por supuesto algo insisto que no se puede no se puede digamos contabilizar son sólo veintiséis de tantos millones transportados no son veintiséis personas insisto si fuera uno solo ya sería una cosa imperdonable y en ese sentido Carla hay una objetivización ¿no? nos queda decir no 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 se fijen tanto en el sufrimiento nada más cuéntenlos y hagan cuentas en comparación con los normas de los transportados sin que se hayan muerto ¿no? pues yo creo que eso es lo que está pasando en México hoy en día como en cualquier país capitalista tú me preguntaste por México estamos en México o qué pero digamos así es el capitalismo ¿no? la lógica capitalista es mientras haya Marx lo llama ejército industrial de reserva quiere decir mientras podemos sustituir los muertos por los vivos que siguen trabajando pues qué importa que mueran mientras haya habitantes en Tlagua que están digamos o en otra parte de la Ciudad de México que están desempleados y pueden sustituir en su chamba los 26 muertos no importa que hayan muerto esa es la lógica de los capitalistas solo si ya no podemos sustituirlos en su fuerza de trabajo ahí empieza a haber un problema ¿no? entonces esta lógica insisto lamentablemente como bien dijo Aureliano hace rato de la socialdemocracia alemana y reformista que hace de las peores cosas está en una situación parecida ahorita en México ¿no? un gobierno que se autoconsidera la izquierda pero por supuesto está en pleito con la izquierda un poquito más radical tampoco son tan radicales ni las feministas ni los indígenas no lo son y no lo digo como crítica son bastante decentes bastante cautelosos en su crítica lo único que piden es no ser asesinados y asesinadas que se me hace como algo bastante decente como petición pero aún así se recibe una lucha radical entonces muy parecido a la división que habían partido los sacerdobos del socialdemocrata alemán en la época que Aureliano referió muy bien algo parecido ahorita está pasando en México a mí me tal vez termino con eso me preocupa mucho como la izquierda mexicana ha sido dividida desde que tomaron el poder alguna parte de la izquierda mexicana entró al gobierno la izquierda mexicana no ganó ni se unió se dividió de manera muy terrible muy parecida a lo que pasó en Belín en 1918 y creo que hay que ser muy cauteloso que esto no crezca esta división pero regresando al capitalismo como siempre pasa la izquierda oficialista repute la misma lógica y lamentablemente no se distingue en este punto por lo menos no suficientemente se distingue de la lógica de capitalista dominante expresado por otros partidos yo creo que eso está pasando en México y creo que sería importante captar y pues me gusta la pregunta que realmente es un problema filosófico no tanto es un problema de dinero o de orientación política somos o no parte de la 4T sino es qué posición filosófica nos preocupa el problema de la objetivización y la desubjetivación de las personas o no y si nos preocupa insisto con uno solo como vio ya es un escándalo y uno solo debería llamarnos a por ejemplo cambiar radicalmente la política hacia el metro y en vez de gastar en cosas inútiles como tuplifica el ejército simplemente gastar las sumas necesarias para que el metro funcione y no haya accidentes etcétera bueno muchas gracias por la pregunta bueno hay una preguntota para el doctor Ortega que pienso al verla que no se podría responder brevemente sin embargo ahorita está el brete de que ya se cumplieron el tiempo de la de la de la sesión y la doctora de enorme pidió encarecidamente que terminara cuando menos cinco minutos antes para que no se empalme esto con la siguiente mesa entonces pues pediría a la doctora de Inora si su palabra de digamos de criterio si interrumpimos ya en este momento y si habría algún modo de conducir esta pregunta al doctor Aureliano para que dé alguna respuesta a la persona interesada en ella última pregunta me dice la doctora de Inora doctor Ortega va con los elementos señalados sobre la caja de herramientas de Benjamín para hacer esta filosofía de la historia de la violencia cómo podríamos realizar el diagnóstico y el análisis de las violencias hoy día y de los huevos que se están incubando y bien muchas gracias por la pregunta otra vez voy a ser brevísimo las herramientas pueden ser similares parecidas pero obviamente han transcurrido 100 años y algunas habrá que sacarles filo o o inclusive ampliar esta caja de herramientas hacia o con intervenciones muy posteriores al propio Benjamín pero que pueden ir en esa misma línea crítica eso sería lo importante es decir durante el curso del día las mesas han hablado de una teoría crítica lo voy a decir ampliada yo creo que esto sería pertinente porque y en esto sí quería ser enfático o sea siguen presentes siguen presentes de manera de manera ominosa los cuatro elementos que menciona Benjamín la guerra el militarismo la pena de muerte y la policía han cambiado quizás los 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 escenarios pero esos esos cuatro elementos están presentes permanentemente en nuestra vida cotidiana actual no sólo en México sino yo creo que en la mayor parte del mundo golpes de estado en Myanmar este la represión en París o en Colombia el militarismo o sea como idea de organización eficiente de las cosas la pena la pena la pena de muerte con nuestros muertos de todos los días y sobre todo la policía son elementos que siguen ahí que después de cien años están presentes y que de una otra forma siguen ejerciendo una una violencia que tiene que ser enfrentada que tiene que ser criticada con las herramientas de Benjamin quizás unas con más o menos énfasis pero también con nuevas herramientas y nada más me gustaría agregar una una postilla a lo a lo que decía Estefan porque me parece muy importante yo creo que los buscadores actualmente en México los buscadores desaparecidos resubjetivizan y hacen con eso una resubjetivizan a sus muertos simplemente al buscarlos por su nombre al buscarlos y tratar de construir su propia vida a partir de la memoria creo que ese es algo sobre lo que tenemos también que pensar en efecto hay un hay una tendencia vamos masiva grave hegemónica a la desubjetivización pero hay movimientos de resubjetivización que no hay que perder de vista bueno muchas gracias gracias tenemos las participaciones de nuestros dos expositores sumamente enriquecedoras y terminamos esta mesa gracias a todos hasta luego hasta luego gracias